Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En la misa se dice que es justo y necesario dar gracias a Dios siempre y en todo lugar. La gratitud es una manifestación que debemos tener cuando recibimos un favor, una ayuda, un servicio, un obsequio. Por eso vivamos perpetuamente agradecidos con Dios. Nos dio la vida, nos permitió nacer en una familia que nos recibió con amor y regocijo y nos protegió a lo largo de mil percances. Demos gracias por la salud, el alimento, el vestido, la educación, lo que hemos recibido. Y viendo que alrededor nuestro muchos tienen menos, tratemos de ayudarles. Seamos canales para que a través nuestro muchos puedan llegar a ser felices. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.